Música Música Y a semana siguiente, es decir, esta semana pues Eh, tampoco he subido Nada de Skyblock, o sea Hoy digamos que es el primer video de Skyblock Desde hace bastante, o sea, es el primer video De Skyblock de 2017 Y tengo que deciros que hay una cosa aquí, veis esto De abajo, veis esto de madera que hay aquí Debajo, o sea, vais a Flipar con esto porque lo han hecho los señores Del servidor, para todos vosotros Y diréis, que cojones es eso Pues, os lo voy a explicar, vale O sea, vosotros, si Si estuvieses aquí dentro, aquí pone Donaciones para Torero Tutos Eh, yo no lo hubiese llamado donaciones Yo lo hubiese llamado pues, regalos O algo así, y es básicamente Un sitio donde hay tolvas, vale A ver si se ven, veis las tolvas, en plan Ahí lo que hay que hacer es, como tirar las cosas Vale, vais tirando los objetos que queráis Y yo, eh, bueno, ahora mismo puedo Volar y podría venirme por aquí y cogerlo Todo, que os voy a hacer un spoiler, pero mirad Esto, mirad esto, mirad esto Mirad esto, o sea Hay de todo, en serio, y esto Esto está hecho aquí para Tocar las narices, o sea, esto está aquí para Para acumular un montón de cosas, pero bueno No sé, no sé quién habrá sido el guapo de hacer esto Pero creo que lo, voy a, voy a desatascarlo Esto, voy a poner así Veo que me habéis puesto, o sea Ponéis un montón de, de banderas Lo cual me encanta, mirad aquí hay un montón de banderas Así que, me encanta que hagáis eso Y espérate, porque es que mira, hay un montón O sea, esto está Eh, ¿cómo decirlo? Tapona como todo, todo, todo el mecanismo O sea, hay un montón de cosas Mirad aquí que tiene mi nombre Mirad, tro Le ¿Dónde está la O? A ver, ¿dónde? Aquí está la O, ¿no? ¿Dónde está la O? Oye, me falta una L, una O A ver si la encuentro después Bueno, básicamente, ¿veis, no? Hay un montón, un montón de objetos O sea, para que podáis donar lo que queráis Y diréis Tío, troero, pero ¿Tienes que ir volando para conseguir las cosas? No, no Yo me vengo por aquí Porque esto lo he descubierto también Hace un buen ratillo Y es que bajamos por aquí Tit, 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 tit Está hecho para mi casa Es que es perfecto, tío O sea, los del servidor En serio, la gente del servidor Son la leche Y encima, pues, yo os puedo ver desde aquí abajo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, básicamente Nos veremos aquí Y mirad, o sea Esto es un poco de capullo Quien haya hecho esto Pero bueno, yo voy a Destaponar todo esto Para poder usarlo También tiran armaduras usadas Y diamante encantado A mí Ahí dice Troero, ¿me puedes dar un pico? A mí me hicieron TP kill Oh, pobrecito Bueno, mira Otro de estos O sea, es que me dan un montón Tengo un montón de Mira México Tenemos la bandera de México Oye, voy a intentar coger Todas las banderas que vea, ¿vale? Me dan una golden apple Todo esto está bajando De los cofres de arriba, ¿vale? Esto lo tiro, lo tiro, lo tiro Patata, no la quiero Fuera, fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Los arcos y todo esto Quien me lo haya dado Que no se siente ofendido Pero es que podéis ver Que son cosas que, bueno, pues Que puedo tirar, ¿sabes? Que no pasa nada Todo esto se puede tirar Eh, fuera, fuera Bloque de hierros Es que los que Los que habéis renombrado Mira, tengo bote chest Esto me lo voy a quedar Para abrirlos ahora Que de hecho tengo un montón Pero es que El problema es eso Que es que Solo hay dos cofres Y aparece demasiada gente O sea, aparece demasiada gente Como para ¿Sabes? En plan El diamante no lo quiero tirar Pero, jope Jope, mira Esto fuera Iron ingot Porque esto no sé ¿Esto qué es? White banner Esto no es ninguna bandera De ningún país, ¿no? Esto no Aquí, esto por aquí En serio Es que hay muchísimas cosas, tío Hay demasiadas cosas O sea, hay demasiadas Demasiadas cosas, tío O sea, esto está demasiado petado Te lo juro O sea, está demasiado Demasiado petado Pero bueno Da igual A ver Quiero ver los cofres Desde fuera, ¿vale? O sea, quiero ver los cofres Desde fuera Esto la verdad que es una ideaza Pero total Bote party ¿Esto qué hace? A ver si lo pongo Esto me va a dar un montón De botes De estas, ¿no? Llaves A ver Y mis llaves ¿No me dan? Ah, no Pone Diez mil han sido Agregados a tu cuenta Ah, me han dado Diez mil de dinero Bueno Tengo dos millones Trescientos mil Pero, eh Que esos diez mil Se agradecen Claro que sí Vale, o sea En serio Me encanta Porque es que Me podéis donar Lo que queráis Y esto es un puntazo A ver Lo puedo mirar desde aquí Mirad cómo está bajando todo O sea, todo esto Se está vaciando Y yo creo que Oh So, soelo No, no Espérate A ver Aquí hay una T Aquí hay una R Aquí hay una O Aquí hay una L Tro Le Ro Ahora sí Dice Por tu, tu, tu Por tu, tu, tu Vale, así Aquí sí que pone trolero Ah, no Pone trolero tutos Ostras Trollero Tu Tos Anda ¿Qué pone mi nombre? Espérate Esto lo voy a poner aquí O sea, esto es la caña O sea, esto es la caña Esto es la caña O sea, que la gente haga estas cosas Es como, gracias, tío Gracias A ver, espérate Voy a poner aquí Eh T R O L E R Aprende a escribir con trolero A ver, esto sí, esto sí, esto sí Vale Tro Trolero Tú Vale, muy bien, Alejandro Eh, por favor Cógelo Cógelo, llévatelo Llévatelo, trolero Llévatelo, trolero No puedo ¿Y este? Llévatelo Ahí está, llévatelo Gracias A ver Trollero Tú Dame la T T O S Trolero tutos Madre mía, Willy Me encanta que hagáis esto O sea, las banderas A ver, las banderas tengo un montón Tengo, por ejemplo, la de México Que vamos a ponerla aquí Con todas las demás Que estas son las Las de los países Ahí está Si tengo Creo que hay muchas más Así que vamos a ir cogiendo las todas A ver Eh, aquí ¿Qué había más? Aquí ya no hay nada más Aquí hay un arco Y demás Pero nada más Vale, aquí hay un casco PVP Aquí hay un super Una super armadura Aquí hay un montón de esto Que estos son en plan de Son decorativas Que no las voy a coger todavía A ver Aquí que hay Este Este es de México Pero son dos de México Y este es del Salvador Salvador ¿Esto es un país? Es Argentina, ¿no? Esto es Argentina A ver ¿Es la misma? Es la misma, ¿no? Pero esto es más oscuro Da igual La voy a dejar ahí Pero no pasa nada Vale O sea De hecho creo que las voy a poner todas En plan Todas las Que tengo muchas de México Bueno, no pasa nada Por ejemplo Esta está de Francia Esta es de Chile Esta es de Chile, ¿verdad? A lo mejor me he columpiado No me peguéis tampoco Si me equivoco No me peguéis, por favor Es que hay un montón de cosas O sea Pero un montón Esta no sé de qué será Esta es otra de México Tengo tres, ¿sabes? Tengo tres Esto me lo voy a llevar también Lo quiero A ver Aquí, ¿qué hay? Aquí Esta es de Venezuela, creo Aquí Madre mía, tío Es que esto, en serio Esto no tiene perdón O sea, ¿quién hace estas tonterías? En serio Esto es taponarlo todo Sé que es un error decir esto ahora Porque sé que muchísimos de vosotros ahora lo vais a hacer Pero yo qué sé Si veo que esto pasa mucho Pues acabaremos quitando esto y ya está Pero yo qué sé A ver Esto fuera Esto fuera también Esto es un Diamond Pickage Fuera Vale Tenemos el bote party este Que se ve que me lo han dado Tenemos más boteches De estas Tenemos aquí una cabeza Que vamos a ponerla ahora por ahí Esto tenemos un Siltouch con cariño Del Helper Tito Bala Oh, muchas gracias Me lo voy a llevar ¿Qué más? Esto no sé lo que es Esto tampoco Son banderas que no son de De ningún sitio En plan Digo, será Será algún país Pero ni de coña Un Breaking Protección Protección Esto más para mí Eh, una bandera Pokémon Esta me la llevo Esta, esta creo que es Esta es de Irlanda O algo así Supongo No sé No tengo ni idea Yo no me sé las banderas de los países La verdad No soy un genio Un genio Y me acabo de dar cuenta de que A ver Esta es de De México Pero esta me gusta más O sea, es como más larga ¿No? Mola más O a lo mejor esta no es de México No, esto es amarillo ¿Esta bandera de qué es? La de México es esta ¿Pero esta cuál es? No entiendo Esto es amarillo O es verde Estoy yo ciego No, no lo sé No lo sé A ver ¿Qué más tengo? Eh, a la bandera de Estas Espérate Voy a poner todas estas Porque estas son las Las importantes Que no están repetidas Ahí está Y ahí está Madre mía Tengo un montón, eh O sea, tengo un montón ¿Cuál es vuestra bandera? Haced una captura Y pasadmela por Twitter Mi bandera es esta Bueno, la mía es esta Porque es la de España Pero, guau Hay un montón Vale, esto fuera Esto fuera Y esta realmente Es que ¿De qué país tiene que ser? Esto es de un país seguro O sea, esos colores Me suenan un montón Pero no sé De qué país pueden ser Mira la gente Cómo está A tope de Power Tú deja de disparar Te recomiendo que pares Te hacen daño Ahí, ahí PvP No, se estarían matando Bueno, da igual Vale Ahora lo que voy a hacer Es venirme por aquí Y diréis ¿Qué vas a hacer? Pues, eh Ah, sí Quería guardar Las botellitas de experiencia Porque aquí tengo Una colección privada Ahí está Mi, mis Esto es como mi bodega ¿Sabes? Aquí tengo mis botellas Vale, ya Entonces Mola Vale Tengo aquí O sea, tengo mi nombre incompleto Algún día encontraré la O que falta ¿Vale? Y diréis ¿Qué vas a hacer con esto? Pues lo voy a poner aquí Voy a poner aquí Tro Le Lu No, espérate Voy a Diréis ¿Qué pasa? Voy a ponerlo Voy a ponerlo uno más a la izquierda En plan Voy a ponerlo aquí Eh, aquí Tro Le Vale Es que es para que quede par ¿Sabes? Me falta una O, tío ¿Dónde está esa O? ¿Dónde está esa maldita O negra? Si alguien la tiene Por favor Que me la hagas A ver No sé dónde se encuentra Voy a buscarla Mira, aquí hay una T Pero es blanca Espérate Antes había visto como un montón de cosas Negras Aunque suene feo A ver Eh, no Es que no sé dónde puede estar ¿Dónde está esa O, tío? Esa O debe existir Debe existir en algún sitio De nuestros corazones Esto Esto es una E, ¿verdad? Esto es una E Y aquí no hay Y aquí tampoco No sé dónde está, tío En los tolvas hay algo ¡Oh! En las tolvas también hay cosas Espérate, espérate A ver Aquí hay mi nombre Y lo cojo Vale Ahí no hay nada Aquí Otra bandera de Chile Aquí que hay Aquí no hay nada Y por aquí A ver Es que tengo que encontrarla ¡Eh! Mi cabeza Vale Aquí que hay Otro bote de party de estos A ver Y aquí Aquí no hay nada Y aquí Aquí hay más letras Aquí no hay nada A ver Aquí Más bote de party Madre mía En serio Hay ¡Oh! Bandera de Inglaterra Vale Y aquí Más basura O sea En serio Más basura Más maldita basura Fuera 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 No queremos eso A ver Y aquí Un pato Vale Y aquí Nada Libro colorines Oh Una bota de Una bota no Una cabeza A ver En serio ¿Dónde está esa O? Es que la necesito Me queda fea la casa ahora Voy a quedarme esta Uy De Skeleton School Nada Esta bandera yo no sé lo que es No sé si existe Es que no hay No está la O Tío Ha desaparecido De verdad os lo digo Ya no está No lo voy a encontrar nunca No está la O Tío No está Esta bandera ¿De qué es? Esto es una bandera normal Esto yo no creo que exista O sí No sé Te diría que no Da igual No encuentro Y si cojo una O Una O de estas En plan Eh Verde ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la verde? A ver Aquí Voy a coger esta O Que es provisional ¿Vale? Vamos a coger esta O Pues espérate Voy a poner aquí este banner Que no sé si habrá gente de De Reino Unido Que me esté viendo Pero He dicho que está la bandera de Inglaterra Pero creo que Se dice Reino Unido Pero la de Inglaterra Es blanca y roja O sea Es como Es como esta Pero en vez de esto Azul Rojo O al revés No sé Ya os digo que no me sé la bandera Pero bueno Que da igual Vale Entonces La O creo que va Aquí queda feo Pero es que Es que no encuentro la Primera ¿Sabes? A lo mejor el señor se ha olvidado ponerla O se le ha colado O yo que sé Pero bueno Voy a poner también aquí Eh Esta que es de De Pokémon Voy a también poner Esta que es de un patito Que me gusta Aunque había más Eh O sea Tengo que decir que hay un montón O sea ¿Habéis visto? Vosotros podéis decorar mi casa a tope Por cierto Voy a poner aquí Mis cabezas Que he encontrado Tengo esta y esta más Ahí está Esta cabeza aquí Y esta cabeza aquí Que es de fin el humano Que mola un huevo Vale Eh ¿Dónde estaban las Las banderas estas? Aquí están Es que están molando un montón Esto fuera Eh Saludadme Me llamo Peñat Un saludo para ti Peñat Gracias por Dejar tu aportación En mi cofre De cosas Ya haré limpieza Que aquí hay más cabezas O sea Ya haré limpieza Para Para sabes Yo que sé Estoy seguro que después Oh Mira Creeper Spawner Estoy seguro que después de este vídeo Toda la gente vais a venir a mi isla A soltar cositas Pero Soltar cosas bonitas Soltar cosas que digas Ostras Esto molaría De ponerlo en un vídeo O sea Poner cosas así Pues si ponéis cosas tontas Pues Pues no vais a salir en el vídeo Y no sé Esto lo voy a poner aquí Espero que esto no interfiera A la hora de encantar Que no es que encante nada Pero No sé Queda bonito Así que Ahí está Mira que bonito queda esto Como tengo el lugar Tengo una bandera de chile Tengo una de enderman también Aquí ¿Qué hago con esta? Esta la voy a poner aquí Y ya lo pondré todo más bonito A ver Es que esta de chile No quiero hacer nada Bueno tengo Tengo dos de Mira tengo dos de De México Y otra de chile Es que estas las tengo repetidas Tío ¿Qué puedo hacer con estas? ¿Qué puedo hacer con estas? Tío No quiero hacer nada O sea de hecho Mira Estas las voy a guardar ¿Vale? Vamos a dejarlas por aquí Que de hecho tengo que tener otra cabeza Que poner en la estaca Ahí está ¿Vale? Esas ya veremos lo que hago Pero es que estoy seguro De que vais a hacer O sea vais a A empezar a poner aquí Un montón de cosas A ver Oh mira Me dan otra cabeza La gente en lista La gente es lista Voy poniendo aquí las cabezas Algún día haré En plan un recopilatorio De cabezas Y creo que esto no lo he dicho Pero habéis visto Que ya han puesto aquí Los 490.000 Que de hecho De hecho Ahora mismo somos ¿Cuántos somos en el canal? Casi O sea no hemos llegado A los 500.000 todavía Pero somos 497.000 Y pico O sea somos muchísimos Suscriptores Y estamos a nada Chicos A nada de llegar Al medio millón O sea al medio Si es que suena Suena bonito y todo Medio millón Medio millón Vale Bueno a ver Lo último Lo que quiero hacer Es Dejar Mis botellas aquí Porque yo las colecciono Ya lo sabéis Esto por aquí Esto voy a abrirlo A ver que toca No sé Mil de no sé qué Y aquí Mil de no sé cuántos Mira me está dando O sea tengo un montón De llaves De estas que de hecho Por aquí tengo más A ver Mira tengo 14 Tengo 25 Botechest O sea que Que si fuesen legendarias Pues te cagas en las bragas ¿No? Pero es que no son Son botechest ¿Sabes? Entonces yo que sé Luego aquí tengo un montón De De spawners Y luego no sé dónde tengo Guardadas las cabezas De Wither Creo que aquí Mira tengo 22 Wither Esqueletos ¿Dónde están? Tengo muchísimas Pero bueno En el siguiente episodio Veré a ver Qué me habéis dado En estos cofres Que ¡Oh! Esta bandera No sé de lo que es Esta bandera No sabré deciros De qué país es Pero tiene pinta De ser de un país Así que la vamos a poner aquí Porque mola un montón No sé Mola Me gusta Me gusta tener las banderas O sea es como No sé Bonito Es como bonito Tengo TNT aquí Esto La TNT está desactivada ¿No? En plan Si la pongo No explota Vale No explota Si la pongo aquí ¡Eh! ¡Que explota a todos! Que no Que no Que broma Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Ya sabéis que No hemos dejado Eh O sea no hemos dejado De lado Skyblock Seguimos con Skyblock Tengo pendiente Muchísimas cositas todavía Para terminar Lo que viene siendo Esta serie Yo os digo que No le quedan muchísimos episodios No le quedará más de No lo sé Yo supongo Tengo O sea tengo ganas De acabar esta serie No porque No porque no me guste Sino Esta es una de las Esta ha sido la serie Más apoyada De la historia Del canal Sin lugar a dudas Pero Tengo ganas De hacer cositas nuevas Entonces Básicamente Pues poco le quedará A esta serie Próximamente Ya haremos más Skyblocks En este servidor O en otro servidor Ya veremos Bueno No me quiero despedir Porque todavía No hemos terminado la serie Pero bueno Yo os digo Que no le quedan Muchísimos episodios Pero nada Ahora sí que sí Yo me despido Espero que os haya gustado muchísimo Este nuevo episodio Que de hecho Es el veinticuantos Veintipico No lo sé Pero bueno Espero que hayáis reventado El botón de like Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Y ahora sí que sí chicos También deciros Que mañana seguramente Tengamos un directo En este servidor Pero en la modalidad De Skybox ¿Vale? Así que chicos Ahora sí Yo me despido Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo ¡Adiós!